Para orientar la soledad, para espantar la decepción Porque estas vacias de vivir, no caben bien la canción Porque no importa por venir, creímos en nuestro canto Ahora no estamos aquí, equivocados o no aún Aún Y dime si, que te sobrimos Y dime si, que estás conmigo En un camino O contra mí, porque es la misma conclusión La sientes tú, la siento yo No me invito a seguir, aleje en mi corazón Y dime si, que te sobrimos Y dime si, que estás conmigo No me invito a seguir, aleje en mi corazón No me invito a seguir, aleje en mi corazón Y dime si, que te sobrimos Y dime si, que te sobrimos Y dime si, que te sobrimos Y dime si, que estás conmigo Y dime si, que te sobrimos Y dime si, que te sobrimos En la eternidad, en el que la dicha pato quedará ¡Viva en mí! ¡Viva en mí! ¡Viva en mí!